Aquí estamos en el Zócalo con la Organización Política Nacional. ¿Qué es? Sí, es una nueva organización política que se está formando a base de trabajadores, campesinos y en general gente del pueblo. El día de ayer se decidió nombrar la Organización Política del Pueblo del pueblo nombrado adorado como PT. Entonces la idea es utilizarla como instrumento político para prestarlo a Brasil en política de parte del gobierno. ¿Pero también quiere participar en elecciones del año próximo? Eso es lo que van a discutir. Muy posiblemente sí participen electoralmente, pero es un tema que no está todavía definido. ¿Y cómo se diferencia de los otros partidos? En primer lugar, por su composición de clase. Esta es una organización que nos siga en su nombre. Estamos buscando compañeros de aquí a la ciudad. Compañeros, vamos a dar inicio a los sumores de la bandera. Y que de alguna forma, los compañeros están tratando de orientar en un grupo popular en la vida del país. Vamos a ver, vamos a ver qué pasará ahí. Órale, gracias a Juan Gustavo de Arte. ¡Gracias a Juan Gustavo de Arte. ¡Gracias a Juan Gustavo de Arte.